bienvenidos de nuevo a mi canal hoy amigos nos estamos quedando aquí en guayomín entonces ya estamos aquí en guayomín decidimos hoy quedarnos aquí nos rentamos un hotel igual al de el de ayahuas amigos pero éste nos dio dos camas por el mismo precio y la tina está bonita simplemente no la puedo enseñar amigos porque se está bañando mi esposo entonces pues si amigos pero quiero enseñarles el hielo que está acá hay hielo amigos afuera miren amigos pero está bonito amigos nuestro pelo del todo para nosotros lo que me gusta desde que hemos comprado al de ayahuas este tiene los apartamentos acá afuera amigos entonces me gusta y está brown y contento esperando su comida y pues ya amigos estoy emocionado y está suave miren amigos estoy emocionado amigos ya mero llegamos a oregon ya mero todavía nos falta mañana primeramente ya mañana lleguemos hoy se nos atrasó amigos de manejar más porque pues se nos poncharon las llantas amigos pero primeramente dios vamos a estar con bien ya ya arreglamos las llantas y pues uy si ya amigos ya vamos a llegar con bien ahí está brownie no me les quería enseñar un clip de donde nos estamos quedando la ya 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 ya